Tiene que ser una licitación nacional, eso sí se lo considera, pero estoy seguro y no podemos tener dados cargados, pero esperemos que... y hay constructoras y constructores muy competentes en Durango y seguramente estará quedando en una empresa duranguense. El presidente municipal de Durango, José Antonio Echua Rodríguez, informó que las obras del Hospital Municipal del Niño 460 darán inicio en el mes de septiembre de este año 2023. Seguimos trabajando todas las semanas, la próxima semana entregamos otras, estamos reforzando, esto no va a parar, necesitamos lo más pronto posible que las obras se inicien para beneplácito del asilo duranguense. ¿Cuántas obras se tienen en este momento? Tenemos alrededor de cinco o seis y la próxima semana vamos a hacer otro tanto. Indicó que será una licitación nacional, pero esperan que sean las constructoras locales quienes realicen los trabajos y la construcción. Bien, ha habido muy buenos reportes, la verdad la plataforma nos ha ayudado mucho, los reportes tuyos, los reportes de todos los periodistas, estamos muy al pendiente en las redes sociales, pero esta página ha sido muy focalizada precisamente a que la gente está ayudando, nosotros así lo entendemos como una ayuda, no como una amenaza ni como una crítica, al contrario, siempre lo hemos dicho, sociedad y gobierno deben colaborar y trabajar para beneficio de tener nuestra casa más chula. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.